Win Phone 10 Responde es la nueva sección de este canal Win Phone 10 en la que juntaré las preguntas más interesantes que hagan ustedes los suscriptores de Win Phone 10 a este canal y al final seleccionaré las más irrelevantes y las haré en un vídeo aparte con las cuales trataré de contestarles las dudas que tengan acerca de Windows 10, Windows 10 Mobile entre muchos otros servicios y productos que vengan de Microsoft y bien, sin más que decir, vamos con las preguntas más interesantes que he manejado en los comentarios ¡Eso es Win Phone 10! ¡Comenzamos! Bueno, y vamos con la primera pregunta, que es de Ángel Ramírez ¿Cómo puedo comprar una aplicación con saldo? Bueno, en Windows 10 y Windows 10 Mobile anteriormente no se podía pero recientemente la tienda se ha actualizado y depende de qué operador tengas podrás comprar aplicaciones y juegos con saldo esto no aplica para todos los operadores por ejemplo, aquí en México, yo con el operador Movistar tengo derecho a comprar aplicaciones y si me meto por ejemplo un plan, el crédito que yo le meta a este smartphone lo puede usar para comprar varias aplicaciones o juegos con este saldo compré ProShot, la cámara que está poniendo tan de moda y uno que otro juego más, así que sí, la pregunta es si se puede comprar juegos y aplicaciones con saldo La siguiente pregunta es de Anime Addiction y dice ¿Y tú crees que Windows 10 Redstone 2 será mejor? Obviamente que cada posición Microsoft tratará de que su sistema operativo madure más tenga más opciones y tenga una estabilidad mayor En Redstone 2, supongo que te refieres a Windows 10 Mobile aunque aquí no lo especificas pero se esperan mejoras en el sitio de notificaciones posiblemente que sea transparente como Windows 10 PC Espero la llegada de los widgets a la pantalla de bloqueo En el caso del Surface Phone se espera una pantalla sensible a la presión con la tecnología MixView que iba a tener el Lumia McLaren que está un video acerca de este smartphone que nunca existió en el canal de YouTube por si gustan buscarlo Lumia McLaren También pueden tener algunas opciones en el apartado de las aplicaciones del sistema un lavado de cara en las aplicaciones más estético y más al estilo Windows 10 al estilo Metro que creo desde Windows 8 y poco más, el resto no se espera una gran mejora sobre todo en la estabilidad del sistema La siguiente pregunta es de Karak Zúñiga y dice Microsoft Lumia 550, me va muy bien pero se calienta mucho la batería así muy feo y pone una carita triste y bueno, el problema del Microsoft Lumia 550 es básicamente ese, el sobrecalentamiento que tienen por prácticamente no hacer nada es decir, prácticamente estás viendo un video de YouTube o jugando 10, 15 minutos y el teléfono hierve muchísimo se calienta demasiado anteriormente pero ha salido una actualización tanto de software como de firmware que solucionó esto así que creo que cuando estoy haciendo este WinFound 10 responde tal vez ya te haya llegado la actualización y posiblemente ya tengas solucionado este problema Ahora vamos con la pregunta 3 la cual es de Jorge Decano y dice Buen review la saqué de un video de una review que dice Hace dos días que tengo el Lumia 950 XL la cámara es impresionante sin nada de luz te saco una foto con mucha luminosidad viendo la velocidad de obturador y el brillo impresionante no sé si otra cámara de algún smartphone sea la marca que sea tenga algo como esto Bueno, con respecto a sacar fotografías en baja luminosidad hay claramente un ganador que incluso supera al Lumia 950 con su modo Pro de cámara en caso de la Lumia cámara que antes teníamos y ahora cámara y este es del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge y obviamente también el reciente Note 7 el explosivo Note 7 y es que tienen una apertura focal mayor de 1.8 de 1.7 perdón mientras el Lumia 950 y 950 XL tienen 1.8 con lo cual en términos de calidad siempre va a ganar el Lumia en vez de ganar el Samsung Galaxy S7 o Note 7 pero en términos de nitidez de la imagen simplemente por tener más de megapíxeles 20 contra 12 del Samsung obviamente va a ganar el Lumia así que tienes que tener un balance si te interesan más las fotos de noche o la cantidad de megapíxeles que tenga la cámara de tu smartphone la siguiente pregunta es de Jim Poole Chávez Midoro dice ojalá que Redstone 2 traiga centro de notificaciones transparente y la barra de estado que sea más productiva que indique las descargas tiene varios likes esta pregunta por eso lo mencioné y es que obviamente en Redstone 2 traerá grandes novedades centradas en el Action Center en el centro de notificaciones de Windows 10 y Windows 10 Mobile la verdad es una función que yo estoy pidiendo bastante en Windows Insider y es que podemos ver el proceso de descargas tanto de aplicaciones de la tienda de Windows como de descargas de Microsoft Edge por ejemplo lo ver ahí el descarga de Whatsapp 15% 10% y directamente de ahí poderlo pausarlo detenerlo o tomarle prioridad a las descargas es algo que se le pide bastante a Microsoft y esperemos que lo cumpla así como también que sea transparente y nos permite personalizar más como por ejemplo una barra de brillo en el Action Center opciones bastante interesantes y que esperemos que lleguen próximamente en Redstone 2 la siguiente pregunta es de Manoli Ignacio y pregunta hola ¿qué sucederá con Snapchat para Windows 10 Mobile y lo de Pokémon Go oficial? saludos desde Chile bueno aquí vamos a hablar de un problema bastante peculiar en Windows 10 Mobile o Windows Phone prácticamente desde sus inicios que es la falta de algunas aplicaciones y juegos que se popularizan en otros sistemas operativos y es que Microsoft como ya saben tiene una cuota bastante pero que bastante baja en el mundo de los smartphones y es por eso que los desarrolladores no lanzan aplicaciones continuamente y no las actualizan tanto como si lo hacen en Android o en iOS con respecto a Snapchat los chicos de Snapchat ya han confirmado que están trabajando en una aplicación para Windows 10 y Windows 10 Mobile es decir que será universal y que la esperemos en los próximos meses si todo va como hasta ahora posiblemente veamos Snapchat para Windows 10 Mobile antes de finalizar el año y con respecto a Pokémon Go no hay que hacernos ilusiones eso es prácticamente imposible ya que Pokémon Go Niantic utilizó los mapas de Google para que puedan funcionar el Pokémon Go con las diferentes cosas que tiene este juego pero en este caso ya sabemos como es Google con Microsoft y no creo que acepte que nos deje usar los mapas de Google en un dispositivo Windows así es que prácticamente lo bien posible una aplicación oficial pero ya saben que existen aplicaciones de terceros como Pogo que ya hice un tutorial de cómo instalarlo en tan solo dos minutos que les recomiendo que lo busquen en mi canal de YouTube además hay muchos otros tutoriales en YouTube por si quieren buscar uno hay una aplicación bastante buena para reemplazar a Pokémon Go y bueno vamos con la siguiente pregunta es de Jackyo1520 pregunta Windows 10 Mobile está muerto todos dicen eso por el tema de las apps aquí volvemos a lo mismo la falta de apps es prácticamente lo que hace que Windows 10 Mobile o anteriormente Windows Phone no despegue y es que esto es bastante curioso ya que muchos lo llaman como el pescado que se come su privecola y por qué lo digo porque si no hay aplicaciones no hay usuarios pero si no hay usuarios los desarrolladores no se animan a sacar nuevas aplicaciones un círculo vicioso que hasta que no se rompa seguirá y seguirá cayendo Windows en el smartphone esperemos que con el Surface Phone el año que viene esto se solucione un poco pero con respecto a que Windows 10 Mobile está muerto por supuesto que no un sistema operativo está muerto hasta que el desarrollador lo diga hasta que ya no lance más actualizaciones de software hasta que ya no estén llegando nuevas aplicaciones hasta que ya no se lancen nuevos dispositivos con este software y todo esto lo hace Windows 10 Mobile cada semana vemos una nueva build de Insider cada mes recibimos una actualización oficial en la rama de aniversario de update cada día llegan nuevas aplicaciones y nuevos juegos de Windows 10 Mobile cada vez más partners se están animando a lanzar smartphone con estos ya vemos a HP a Acer a Alcatel a Madosma a Funker entre muchos otros fabricantes que se están animando a sacar smartphone con Windows 10 Mobile así es que al menos durante un buen tiempo unos 2 o 3 años tendremos Windows 10 Mobile siempre la siguiente pregunta es de José Manuel Feliz Sánchez porque Microsoft no le da publicidad a sus móviles son muy buenos tengo el Lumia 640 pero me enteré de este terminal por la internet otras empresas cuando tienen un nuevo smartphone le dan publicidad y es que Microsoft ya sabemos que nunca fue su prioridad los smartphones cuando estaba Nokia sí que le daba más publicidad a todos sus smartphones ya que Nokia prácticamente sabe su negocio los smartphones o los celulares la telefonía celular pero cuando Microsoft la adquirió prácticamente se fue para abajo a la marca Lumia todos los asesivos con malas aplicaciones dispositivos de plástico dispositivos para los niños dispositivos bastante económicos con un diseño bastante apresado de moda con características que siempre estaban por detrás de los smartphones Android o iOS y así se fue acumulando la marca Lumia Lumia y Lumia hasta que Microsoft pues no tuvo dinero suficiente para hacerle publicidad y por eso dejó de lado esto de hecho yo también el Lumia 640 XL que están viendo en este momento con el que estoy grabando el video lo descubrí también por internet por un video en el Mobile World Congress de 2015 por ahí encontré el video de su presentación y ahí me enteré de Lumia de hecho he llegado a ver uno o dos comerciales en televisión de Lumia 530 y de Lumia 535 pero aparte de eso no mucho más no han visto carteles ni anuncios en operadoras la verdad es por eso que Microsoft decidió cancelar Lumia para componer los errores del pasado y esperemos que con el Surface Phone esto sea diferente ahora vamos con la siguiente pregunta que es de jordixpvp ¿tú crees que en un futuro saldrá la app de YouTube para Windows 10? ¿por qué? mándame saludos te sigo desde las dos visitas saludos y bueno con respecto a lo de la aplicación de YouTube para Windows 10 y Windows 10 Mobile lo mismo pasa con Pokémon GO Google y Microsoft no se llevan bien desde hace mucho tiempo ha habido problemas legales problemas de patentes que tú que yo bueno Microsoft y Google son totalmente rivales nunca Google se le ocurriría lanzar un servicio en Windows 10 Mobile al menos que tenga muchísimos usuarios y ya vemos que Chrome ni siquiera está adaptado a Windows 10 de PC con lo cual es el software en PCs más utilizado del mundo y Google no quiso lanzar una versión optimizada para este sistema así es que la verdad que una aplicación de YouTube llega a Windows 10 Mobile lo veo prácticamente imposible aunque si Windows 10 Mobile despega bien puede ser que en algún momento en un par de años llegue pero prácticamente lo veo imposible la siguiente pregunta es de Scream TV y dice ¿por qué mi Android se traba y casi los iPhone o Windows no? ¿y cuál ha sido su peor experiencia en un móvil? esto me refiero tal vez se refiere a las versiones anteriores de Android ya que de Android 4.4 para atrás Android en dispositivos económicos era una basura se trababa cada rato no funcionaba bien no había actualizaciones de software prácticamente los software Android económicos eran una basura pero en las últimas versiones de Android como Android Android Lollipop Android Marshmallow o el nuevo Android Nougat se están corrigiendo estas opciones para que los desarrolladores para que los fabricantes de smartphone tengan un software cada vez más puro con más funciones sin tener que utilizar una capa de personalización con lo cual esto ya prácticamente se está solucionando ya que conozco varias personas que tienen un Android con un sistema Marshmallow o Lollipop incluso con Android Nougat y la verdad funcionan bastante bien en comparación a los Windows Phone o Windows 10 Mobile y los iPhone aunque obviamente los terminales iPhone no sabemos cómo le hacen pero vuelan dejan atrás a Windows y a Android así es que en términos de fluidez del sistema y de optimización diré que está primero Android luego está Windows 10 Mobile y por último está Android otra pregunta es de Berry Games y dice vale la pena comprar el Lumia 950 XL o me espero hasta el otro año saludos bueno supongo que estarás diciendo te esperas hasta el otro año por el Surface Phone esto yo te recomiendo que te lo compres ahorita ya que prácticamente te lo regalan el 950 está en 299 dólares aquí en México está en 5 mil pesos el Lumia 950 XL está por 399 dólares en otros países está en 8 mil aquí en México 8 mil pesos mexicanos la verdad te lo están regalando todo un gama alta con cámara de 20 megapíxeles Snapdragon 810 3 GB de RAM 32 de almacenamiento interno una pantalla de 5,7 pulgadas 2K la verdad no sé que puedes pedir más en un smartphone con un diseño que puede ser te puede gustar más o menos pero la verdad que está bastante bien así es que te recomiendo que te lo compres no te vas a arrepentir con este terminal porque la verdad no sabemos nada del Surface Phone no sabemos si efectivamente lo lanzarán no sabemos si será un buen terminal si será car si será económico si irá enfocado al público empresarial o no así es que cómbratelo no será una mala opción o si quieres espérate al Surface Phone para ver qué presentan y ya después de eso pero será muy difícil conseguir un Lumia prácticamente después de este año y vamos con la última pregunta que es de series latinas y dice luego de la actualización de aniversario ¿qué pasará con la radio FM? desapareció de la lista de aplicaciones Microsoft hace algunas hace algunas builds del programa Insider antes de el aniversario update dijo que eliminaba la aplicación de radio FM porque le costaba mantenerla actualizada y es que eso es algo que yo no entiendo porque yo desde Windows Phone 7 la ve igual las mismas funciones la misma interfaz los mismos logotipos no ha cambiado en nada y la verdad ni siquiera han librado APIs para que los desarrolladores puedan hacer aplicaciones universales de radio FM así es que yo digo que en futuras versiones Windows 10 Mobile le dirá adiós a la radio FM y esto es así y para hay muchas opciones en la tienda ahora no no mismo no recuerdo aplicaciones pero le ponen radio FM en la tienda y les aparecieron un montón de aplicaciones ahí busquen la que más se le ajuste a sus gustos pero la verdad opciones no nos faltan en Windows 10 Mobile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!